Muy buenas tardes, hoy vamos a cocinar unas costillas con mostaza, aquí tenemos estos son los quelites de mostaza aquí están y son bien ricos, lo vamos a hacer con unas costillas, aquí tenemos tomate ya picado bueno mil tomates, aquí tenemos uno chile verde, cebolla, ajo y aquí tenemos orégano fresco, sal de ajo aquí tenemos ya la carne cocinándose, son costillas ya afriéndose, entonces ahorita vamos a moler lo que es la salsa para aplicarlo aquí, ya esto ya casi está listo, aquí tenemos, vamos a poner los otros tomates y vamos a poner unos chiles para molerlo, poquito de cebolla y la demás cebolla, voy a aplicarlo allá en nuestra olla, aquí está hay nada más para que le dé un sabor hecho hay que tener cuidado porque esto, la manteca pues brinca cuando se está friando pero como ya estaba acostumbrado a esto, no hay miedo ahí está, voy a regreso, voy a moler esto ok amigos, aquí ya regresé, ya fui a moler lo que es la salsa aquí está vamos a mover poquito más a esto pero ya está bien doradito, así también está bien rico, un taquito de esto, súper rico ahí está vamos a ahorita aplicar ya lo que es la salsa para que se cocine que se fríe, los tomatillos no los serví ni nada, ni los hacer porque aquí se va a freír todo, todo, toda la salsa, toda la salsa se va a freír aquí igual el quelite de mostaza tampoco lo arremí porque ese no amarga entonces ese lo cortamos en pedacitos y lo echamos aquí y se cuece bien y así sale bien rico entonces aquí voy a poner lo que es la salsa ahí está aquí voy a esperar tantito que hierva para poder aplicar lo que es la sal de ajo y el quelite oye y el orégano también el orégano fresco aquí tenemos orégano fresco eso también lo vamos a poner ahí para que le dé el sabor a nuestras costillas si vemos esto va a hervir bien rápido porque está bien caliente eso ya aquí se mira que ya empieza a hervir ya esto es prácticamente que se cocine la salsa aquí vamos a poner el sal de ajo bueno ya este casi no tengo voy a agarrar otro y aquí le pongo miren ahí está sabor y poquita sal ya con eso no mucho porque también mucha sal hace daño ya si en dado caso hace falta un poquito más le vamos a incorporar lo que es el nor suiza o el caldo de pollo que es esto y aquí movemos tantito aquí voy a probar tantito la salsa que para ver que ya todos te viven de sal ok aquí ya estoy viendo voy a empezar bueno pongo primero lo que aquí está el orégano lo voy a poner aquí a un lado ahí está solo muevo lo dejo abajo que suelte su sabor ahí está y ahorita va a lo que sigue es el quelite de mostaza aquí está con una tijera lo voy a hacer en tres pedazos y ahí está se mira mucho pero al final se hace bien poquito ya cocinado y la verdad sale bien rico bien rico por si no lo conocían esto es mostaza mostaza tierna ahí está seguimos echando y allá en los campos allá en cuando cultivaron maíz allá en Oaxaca todo esto lo consumíamos y era bien rico la verdad bien rico entonces ahorita estamos pues lo miré en la tienda y me acordé y dije me lo voy a llevar y unas costillitas así como hacemos allá en el pueblo y súper ricas como les digo se mira mucho nada más es el bulto pero la verdad que cocinado es poquito aquí un huevo poquito y le sigo echando lo demás incluso esto lo pueden hacer la mexicana o hervido y de igual manera sabe bien rico por si no les gusta la carne o no quieren comer carne sabe bien rico simplemente al vapor o a la mexicana ahí está ya tenemos todo ahí esperamos movemos para que se cocine pero pues esto se cocina bien rápido es otra manera distinta de comer las costillas o carne de puerco puede ser cualquier carne la puedo acompañar con cualquier carne no necesariamente tiene que ser la de puerco pero a mi gusto con la de puerco sabe mejor o a la mexicana ¿por qué? porque pues se fríe el aceite le da un sabor diferente pero como les digo lo pueden consumir como ustedes gusten no hay ningún problema cada quien al gusto lo que era bastante se hizo poquito esperamos a que hierva más que se cocine probamos y nuestras costillas van a estar listas van a estar listas un ratito más unos 3-4 minutos y esto ya va a estar listo porque la carne ya estaba cocinada entonces voy a tapar para acelerar la cocción del quelite de mostaza mientras retiro aquí lo que tengo aquí en la mesa aquí tengo unas tortillitas para ahorita terminando eso voy a poner comal lo voy a calentar el plato me voy a servir un poquito para probar para probar nuestra comida alguien tiene que ser el trabajo difícil probar la comida vamos a chequear probar lo que es la comida miren huele riquísimo tiene ajo tiene cebolla chiles verdes mil tomates orégano fresco sal de ajo y poquita sal el sabor que desprendes bien rico y la mostaza el sabor de la mostaza ahí está dos minutos y listo y listo y listo Y ya está. Ok, ya casi terminamos amigos, aquí les voy a presentar una tabla para picar, que yo lo hice, próximamente voy a hacer varias de estas y lo voy a poner en mi canal, para que los que gusten las van a poder ordenar, aquí está, esta tabla es de roble y no tiene pintura, no tiene nada. Esta tabla está quemada, la quemé para que no hubiera ningún problema, para lo caliente, pueden picar lo que quieran y no hay ningún problema. Esta tabla la pueden lavar, la pueden hacer, no importa por si es amigos, pues aquí está, listo ya, voy a ocuparlo para poner mi olla y ya la comida ya está listo. Las costillas, con mostaza o quelite de mostaza, ya está lista. Aquí está. Y lo voy a bajar. Lo voy a poner aquí, mientras como les dije la tabla ya está quemada, es contra lo caliente, no le pasa nada. Ahora, pongo el comal, para que se caliente y vamos a calentar unas tortillas. Aquí voy a servirme, un poco de, costilla. Para que se vaya enfriando, porque está bien caliente. Sigo sirviendo, un poquito más, ahí está. Ya con esto. Y esperamos, vamos a poner nuestra tortilla a que se caliente y ya el comal está caliente. Ahí está. Pero sí, aquí está la salsa verde de costilla. Les digo que está el, la costilla y el quelite bien rico, bien cocinado el quelite. Ahí está. Esperamos nuestra tortilla, vamos a voltearla y ya está caliente de un lado. Para probar. Aquí ya, nuestro comal está caliente, voy a apagar el fuego. Ya con lo caliente del comal, se calientan nuestras tortillas. Ahí está. Entonces, voy a agarrar una tortilla para probar. Ahí está. Aquí, así, sin complicaciones ni nada. Voy a probar. Agarro un poquito quelite. Puedo morder la costilla, pero está bien caliente. Aquí está un taquito de mostaza. Salsa verde con costilla. So, remojo y voy a probar. Qué rico. Bien rico, la verdad. Delicioso. Y cosito, sabor a la mostaza, carnita. Oh, qué rico costilla, de verdad. Costilla verde con mostaza. Muchas gracias, amigos, por mirar mi video. Por favor, suscríbanse a mi canal, Cocinando con Huicho de Oaxaca. Dios les bendiga y buenas tardes.